Chacas vs. Mis Reyes La batalla final Yo voy a dar golpes con palabras y golpes con palas Ok Nosotros estamos acostumbrados a los plomos de verdad ¿Están listos? Me dieron de la cabeza Esta es la batalla final Entre dos culturas Chacalones vs. Mis Reyes La batalla final De este lado tenemos a Fofo Marqués Y del otro lado tenemos a El Monatán Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo La gente puede hablar mucho, pero poco llegan a donde yo sea Ya ni tengo ganas dos o tres veces que nosotros Y ahora sí, ahorita la mano De las peleas que nadie pidió pero todos querían ver Tenemos al Team Chacalón y al Team Miray Tranzabanda, yo soy El Monatán Peso 65 kilos Y estoy decidido a pelear con el Fofo Marqués Hola, soy Fofo Marqués Representando al Team Miray al Team Lomenari. Solamente va a haber un ganador el día de hoy y obviamente voy a ser yo. Güey, no te lo aguanto el dolor, güey. Tranqui, güey. Hay que... Amigos, amigos, amigos. Sé muy bien que se han quedado picados con esta batalla. Chacas versus mis reyes. Hoy se definirá quién será el ganador de estas dos tribus urbanas, de estas dos culturas que siempre han tenido una disputa. Hoy se revelará si gana el Tianguis versus los centros comerciales de alto calibre. ¿Quién ganará? ¿Los chacas o los mis reyes? Fofo Marqués, un creador de contenido demasiado polémico. ¿Qué tal, jefe? ¿Está, Fofo? Permíteme, doctor. Sí, sí está. Que lo permitan la entrada. Muchas gracias, jefe. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, y para los que no conozcan a Fofo Marqués, Fofo Marqués es un personaje de internet demasiado, pero demasiado polémico. Hay algunos que lo aman, pero son más los que lo odian. Con ustedes quiero presentarles al buen Fofo Marqués. ¿Cómo estamos, Juna? De Rich Kid, ¿eh? Oye, yo siempre he tenido esa duda, ¿eh? ¿Qué significa Rich Kid Iluminare? Yo tenía un grupo de WhatsApp con mis amigos. O sea, me he juntado con hijos de políticos. Entonces, nosotros siempre agarrábamos en el antro y pedíamos botellas y botellas. Y haz de cuenta que llegó un punto donde nosotros nos dábamos cuenta de que los Sugars, que llegaban los señores acá con las mujeres acá padrotones, y pedíamos botellas y botellas, y las mujeres terminaban con nosotros. Ay, ay, ay. ¿A poco sí? Entonces, de ahí salió el Iluminare de Rich Kid, los dios que vemos el mundo, porque nos dábamos cuenta de la influencia que teníamos. Y entonces, las jalábamos y ellas accedían, ¿sabes? O sea, entonces, de ahí salió eso. Yo creo que en este punto todos conocemos a Fofo Marqués, sus lujos, su estilo de vida, que muy pocas personas se atreven a mostrar. Muchos lo odiarán. Yo creo que si algo no podemos negar es que Fofo Marqués es una pieza fundamental en la historia de Internet. No lo podemos negar. Yo creo que ese personaje antagonista o el villano sirve como trama de cualquier historia. ¿Todo ves, mi Fofo? ¿Estás listo para esa batalla? Hace un año, recordemos bien, te enfrentaste contra los Chakas. Hubo tiraderas personales que se quedaron en la historia de Internet. Aparte, no quiero hacer amarra navajas, pero dijeron que estás bien tonto. ¿Cómo ves, mi Fofito? Ay, ¿qué te digo, mi bro? La gente puede hablar mucho, pero pocos llegan a donde yo estoy. A ver, ¿sabes quién es tu contrincante? ¿El de hoy? No, ni idea. Es el Monatan. ¿Qué tal es a mi banda? Yo soy el Monatan. En fines de semana me gusta la fiesta, pero entre semana las calandrias, ¿eh? Ahorita, ¿cómo te sientes físicamente para tu ponente? Pensaba un poquito menos que tú. Estaba más flaquillo. Pues igual y sí. Yo me rifo, no hay problema, güey. Pero pues ya veremos, güey. Si puede contra mí. La neta, me late mucho el deporte, güey. Pero eso sí, güey. Vienen un entrenador personal de lunes a jueves porque pues viernesito agarro la fiesta y a crudear el sabadito. Y el domingo igual, güey. Lo ocupo de descanso, güey. ¿Alguna vez has tenido una pelea callejera? En antros, güey. En antros. Pero no pones a pelear acá a tu escolta como si fueran pokémones, ¿no? Es que, por ejemplo, güey, han habido varias ocasiones, güey, donde se meten a los antros por mí, güey. ¿Quién sabe cómo se enteran, güey, que hay desmadres, güey? Pero realmente, güey, soy relajado, güey. Trato de llevar la fiesta en paz, güey. Miren, si de algo es cierto, Fofo Marquez, cuando la cámara está apagada es muy buena onda, ¿eh? Eso sí hay que reconocerle. Yo siento que es un personaje, mi Fofo. Es que, ¿sabes algo, güey? Cada quien fuera de cámara siento que es diferente, güey. O sea, yo me considero una persona, pues como tú dices, buen pedo, güey. Así, güey, alivianada, güey. El hate es lo que pega, güey. Entonces hay que enfocarnos en el hate, güey. Oye, pero ahorita que están viendo y que te vas a agarrar en un ring de box, ¿qué les dirías a tus haters? Pues de uno por uno. A ver, me los traigo. De uno por uno. El monacán es chacalones de barrio. Sabe dos que tres técnicas. Como dicen, los putos se quitan los putos no, ¿no? Buena frase, muy buena frase. Podemos ver que a pesar de que Fofo Marquez puedan decir que es junior, que es un hijo de papi, pero es valiente contra el monacán en un ring de box. Visearle. Bien sabemos que Fofo Marquez tiene mucho dinero. ¿Tú te consideras un junior? Güey, pues fíjate que sí, te lo puedo decir así, pero también yo me considero yo una persona exitosa porque los números que muevo en internet pues no cualquiera, ¿no? El problema es que yo gasto mucho. Yo nunca he hablado como de cuánto se gasta la fiesta, pero los antros que yo voy hay un consumo mínimo de 50 mil pesos. Tengo un récord en un antro de 950 mil, así que empecé a pedir acá por el cumpleaños de un amigo. Empezamos a pedir pa, 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 pa. Llegó un orgullo. Mira el orgullo del Fofo, ¿no? Sí, güey, o sea, yo por ejemplo gasto mucho en alcohol y les invierto mucho, güey, a las mujeres, güey. Mi Fofo, ¿podrías mostrar tus lujos que tienes aquí en tu casa? O sea, acompáñame, Yula, ahí, encantado. Aquí vemos que es como una sala de juegos, mi Fofo. Exacto, una sala cuando hago fiestas, obviamente ahí ya se pone a la mesa del DJ, los muebles se quitan y por este lado tengo la barrita, ¿no? Es una barra, güey, cuando hago como los press más tranquils, güey. O sea, que, güey, más chill, güey, unas low-wookies, güey. O sea, se adapta todo la casa prácticamente. ¿De cuántos pisos es tu casa, mi Fofo? No los he contado. Ay, ¿cómo los he contado? No los cuento, güey, pero yo creo que... No, manches, ¿cómo lo vas a ver, no? 7 a 8, güey. Si hay otro piso mucho más abajo, hoy sí le calculo como unos 5 pisos, ¿eh? Puede que tenga razón, 7 u 8. Aquí estamos como en el segundo, ¿no? Pues, güey, aquí tenía la cascada, güey, antes ahí tenía cocodrilos, güey. Ya después ya no, güey, porque se salían, güey. Las pedras, güey. ¿Qué está quedando con esa? Eh, pues, bueno. Aquí tenemos el comedor, normalmente está grande, ¿eh? Lo usamos nomás cuando hay como comidas familiares o reuniones así. Yo trato de comer siempre salmones, toda dieta. Me trato de cuidar lo más que puedo, güey, porque como bajo de peso, ahorita estoy en buena forma, pero hace un mes estaba gordito, güey. ¿Cómo estás preparado para acá, para el monatan, eh? Igual y sí. Todo termina acá. Esta es la batalla final entre dos culturas. Los adinerados, hijos de papi, los juniors versus los amantes del reggaetón, los chacalones. Hoy están cara a cara y defenderán su cultura. Chacalones versus mis reyes. La batalla final. Dos, tres, cuatro y un chaps. Dos, tres, cuatro. Gracias, banda. Yo soy el monatan. Mido unos 70 pesos, 65 kilos y estoy decidiendo melea con el fofo marques. Fofo, fofo, fofo. ¿Estamos bien? Andale, ahí está, empuñada Ahí está, mira El Lomenari, andamos listos Hola, soy Poco Marquez Representando al Team Miray, al Team El Lomenari Y pues bueno, solamente va a haber Un ganador el día de hoy Y obviamente voy a ser yo Mido un 80, peso 85 Pum Impone su muñeco Muy guapo y chacalón Se pide su azulito Y baila con cumbiatón Se va a cortar el pelo Y se sale a divertir Y cuando va a la noche El 20 se va a pedir Y pide cumbiatón, tón, tón, tón Y pide cumbiatón, tón, 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 tón Nada nervioso porque en el barrio Sin guantes damos grasa, eh Decidieron guantes Para que no les duela un poquito al fofo Venga, si las gotas de lluvia fueran de dompe Copa, botella, el fofo la rompe Allá estaremos todos, tome y tome Allá estaremos todos, tome y tome Perreando con champaña Ahí viene el fofo, tres ángulos Rich kids, for the chance Eliminate Ready para esta batalla Ahora si amigos Tenemos a los dos equipos De este lado tenemos al equipo mi rey Y del otro lado tenemos al equipo chacalón Dos tribus urbanas Dos culturas se enfrentarán el día de hoy En una batalla, en un duelo En una competencia de box Vamos a tener todas las medidas de protección necesarias Esta es una pelea amistosa De este lado tenemos al fofo marqués Ya lo ubicarán Y del otro lado tenemos a Eric Mejor conocido como el monatan Es muy conocido allá en la ciudad neza ¿Tú cuántas veces te has subido a un rich monatan? Pues yo, nada más cuando correteo a los del bicitaxi Y nos trabajamos un tiro Ahí es cuando nos rifamos un tiro Porque nos queremos ganar el pasaje de la señorita ¿Y usted, mi fofo marqués ¿Alguna vez se ha subido a un ring? Yo la vi otra vez con Fer Italia Sí, güey, pero... Bueno, güey, este es mi primer tiro de verdad Se podrá decir, ¿no? Ok, 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 ok La pelea es 100% real No es nada actuado El que gane pues va a tener un regalito Ya sea una caguamita o un champán, ¿no? ¿Están listos entrenadores? Coach ¿Cómo lo ve a su gallo? Fuerte Fuerte ¿Usted cómo lo ve? Está muy preparado Está muy preparado Vamos a hacer el tradicional face to face Venga Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos, ¿no? Ya se prendió eso, ¿eh? Entonces vamos a entrar con esta batalla Denme vueltas Cuán se vueltas Recuerden no apagarse atrás de la nuca Abajo de... Aparte del cilindulón Aparte de la cara Nada de golpes bajos Y tampoco apagar aparte de los riñones, por favor ¿Vale? Llegar el mejor Como si Vale, perfecto ¡Vamos a la casa! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Nsencio, el divertido! ¡Eh, eh, eh! ¡AmhrPP! ¡Lemónimo Joy! ¡No, amorosa! A poco... ¡Obvio! ¡Vámonos! ¡Ah, t 만들idos! ¡Aplausos para los participantes! Vander, ¿raí? ¡Son todos los足os! Abre el cuello, acuérdate de lo que te dije, siempre que tienes golpes, exhala, inhala antes de pegar y exhala pegándolo, recupera, exhala profundo, entras y luego la derecha, con eso puedes ir trabajando, ya cuando estés cerca, ya puedes trabajar el cuerpo, hasta que estés cerca, primero recto, ya estás en recto y ahora sí ya puedes trabajar, ¿vale? ¡Selido, esposa, esposa! ¡El Santo, el Santo! ¡El Santo no tiene, el Santo! ¡¿En la bruja delケ Neta! ¡Déjame! 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 ¡Ay, pica, ¡liquín! Aquí la saqué, la caja, la caja, se querían. Fui me haces, quedan 25 segundos. ¡6 segundos! ¡16 segundos con todos, con todos! ¡Cierra, cierre! ¡Cierra, cierre! ¡Cierra, cierre! ¡Cierra, cierre! ¡Cierra, cierre! ¡Cierra, cierre! ¡Cierra, quietón! ¡Cierra, quietón! ¡Vas ganando, vas ganando, chupón! No me quise manchar ahí, wey, pero estuvo bien, no me quise manchar. Estuvo bien. Venga, 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 el jab, mírese, el jab. ¿Listos? ¿Lo pongo a buscar? Esto va para los iluminare, brrr. ¿Listos? ¡Listos! 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 Se me sacó el hombro, wey. ¿Si? A ver, a ver. ¿El hombro, wey? ¿Con su? El hombro, no podemos moverlo. Tranquil, papá, una siguiente, vamos. Una siguiente, vamos. A ver, ayúdeme con esto Tranqui, tranqui, tranqui Pásame una playera para ventilarle aire Tronó bien culero, güey A ver, güey ¿Estás bien? ¿Quieres que te sacó? Tranqui, tranqui Agua, agua, agua Ahí está, tu agua de fuego está de ese lado Tronó bien ojete, güey Yo siento que estás bien Tranqui Es que tronó bien culero A ver, tranqui, tranqui, tranqui Aquí estamos A ver, tranqui No, si No, si, si, mira aquí Sí Sí está caído Intenta ver Ah, ah, a ver, güey Ayúdenme, ayúdenme a agarrarlo Oh, güey Bebe Güey, no te lo aguantes del dolor, güey Es que conforme Si va a pasar el tiempo, te va a doer un poquito más, güey. Los escoltas vieron que le estaban dando una... ...tenido que nos gusta, ¿no? Más realismo no podría ser, ¿no? Y jufu, ¿de los no metes cuánto te duele? Juta, güey. ¿Y es de 10? 10. Mete, güey. No, güey. No tengo, ¿vale? Madre 10. ¿Te puedo tomarte, no? Sí. Como dicen los putos, se quitan los putos. No, no. Ahorita, ¿cómo te sientes físicamente para tu ponente? Pues ya veremos, güey. Si puede, contra mí. ¿Te le sacó el hombro, güey? Sí. A ver, a ver, a ver. Ahorita lo va a valorar el médico especialista para ver qué es lo que le va a pasar. Estábamos directamente con la oestopedia. Ahorita nomás te va a hacer crack y ya se te quito, güey. Vas a ver, güey. Adelante, de favor. Si podrían apretar, de favor, el segundo piso. Güey, le está pasando en su madre, güey. Lo iba ganando, güey. Es que, güey... Güey, hasta le había sacado sangre, güey. Le metí un jab, güey. Y es que, güey, hubo un tiempo donde lo podía noquear, güey. Pero no me quise pasar, güey, güey. En el segundo round. Ay, güey. Y después ya le iba ganando, güey. Y le metí un jab, güey. No, ya le ibas ganando, güey. Vente por acá, güey. Afortunadamente, el hospital más cercano estaba a dos minutos, a dos cuadras del ring de box. Esperemos que todo salga bien. No van a hacer esa por brazo, nada más se van a hacer... Yo creo... No, no es tan grave, no es tan grave. Relájate, güey. Nada más te van a hacer click y ya, güey, ¿vale? Es como un Max Steel, güey. Pues bien, ya Fofito ya se encuentra mejor. Afortunadamente, nada más se le zafó el brazo. Técnicamente, se le luxó. Al parecer, fue cuando él dio un volado. No lo conectó, se le fue el húmero hacia adelante. Ahorita el doctor ha sacado dos radiografías. Uno para ver cómo estaba el hombro y otra para control. Pero ya ahorita el doc ya se lo acomodó. Ahorita estamos esperando que le receten medicamento por el dolor. Quiero agradecer también al buen Eric, que está acompañándolo. Eres un buen contricante, bro. Iba ganándote, iba ganándote los dos. Sí, es que está bien pesado. O sea, más tosco que yo. Sí me conectó unos buenos, como cinco. Bueno, el Fofo dice que ha entrenado como un mes, un mes box. Entonces, pues, ponle tú que ya sabía parar, ¿no? Sí, ese ya sabía pararse. Yo no, la verdad es diferente de pelearse en la calle que en el box, en un ring. Está súper cansadísimo. Yo ya estaba a punto de tirar la toalla y decirle que ya estuvo porque estaba bien cansado. Pero aparte era, los dos era, se la rifaron, la neta. Tú y el Fofito se la rifaron. Yo creo que fue muy profesional. Ahorita que salga, ahorita la vemos, ¿va? Aquí está el Fofito. ¿Ya se recuperó? Pues, ahorita ya no me duele nada, pero no tengo fuerza en el brazo. Creo que son dos semanas sin ejercicio. El Fofito se la rifó, de verdad. Un aplauso para el Fofito que se la rifó, el brazo. Es parte del video. Ahí estamos, ahí estamos. Qué profesional es el brazo que te esperó aquí. Sí, chingón, chingón. Estuvo bueno el tiro, güey. Sí, cansado. Pues esta vez, pues... Termina mal. Terminó un poquito mal, no? De verdad, no fue lo que queríamos que pasara. Afortunadamente está bien el Fofito. Siento que el Vedrico final, quien ganó esta batalla de mis Reyes contra Chacas, pongan aquí en los comentarios, yo no pude opinar quién ganó. Ahora sí que fue por default. Sí, pues solté el jab y... Y ahora sí que el jab, ya, ¿no? Autolesioné, pero sí, digan ustedes quién ganó. Bueno, güey, sobre todo a ti, muchas gracias, güey. Te agradezco, güey. No me dejó pagarlo cualquier otro creador si hubiera sordeado, ¿no? O sea... No, pues no pasa nada, era mi responsabilidad. Yo fui quien, pues, te llevó al ring, ¿no? Al igual que Eric. Recuerden que esto lo hacíamos con humor. No queríamos que saliera de esta manera. Pedimos disculpas a los dos peleadores. No, no fue mi intención. De todas maneras, estuvo buena la pelea. Yo creo que mucha gente quería ver esto. Quería ver que se dieran un buen trenzón y lo dieron. De verdad, fue un buen espectáculo, ¿eh? Nada de que se agarraron en el que pandillas. Mira, ¿de cómo le dejaste el labio? Ay, me había visto. Dense la mano, yo creo que estuvo bien. Estuvo bien. Sí, porque no fue. Pues ahí estamos, mi Fofito. Ya sabes que yo soy Yulay, él es Fofito, él es Eric. Aquí en la descripción les dejo sus redes sociales para que los vayan y los sigan. Si quieres, ahora sí, mi jefe, ya estuvo ya. ¿Quiere frío o caliente? ¿Quiere? ¿Quiere? Ya estás aquí, güey. ¡Paro! Estuvo bueno. Yo ya estoy echando aquí la papita. Sí me siento medio mal. No, 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 no.